Hasta la fecha, Honduras contabiliza más de 70 médicos fallecidos a causa del COVID-19. Según los profesionales de la salud, esta cifra aumentará, ya que en la mayoría de los casos, la indisciplina de las personas que no acatan las medidas de bioseguridad incrementa el riesgo de contagio a quienes tratan de salvar sus vidas, incluyendo médicos y enfermeros. Adicionalmente, el hecho de no contar con el equipo de bioseguridad adecuado también genera que más médicos fallezcan en el cumplimiento de su labor. Que en proporción a habitantes, el que más médicos ha perdido. Y es precisamente por los actos de corrupción. No vinieron los equipos de bioseguridad a tiempo. Los que nosotros recibíamos al inicio eran donaciones. En el ámbito centroamericano, según el Colegio Médico, también en El Salvador, más de 70 galenos han perdido la vida, aunque el gobierno contabiliza oficialmente 45. Y en Guatemala, al menos 39 miembros del personal de los servicios de salud han perdido la vida. Con pocos insumos en cada institución, en cada hospital, estamos arriesgando la vida, pero para eso somos trabajadores de la salud, para hacerle frente. Enfermeros y médicos reclaman a una sola voz protección, ante una situación cada vez más grave. Desde hace nueve meses, Honduras trata de mitigar los efectos del COVID-19, que según las cifras de gobierno, ya ha contagiado a 150.000 personas. De ellas, 3.000 fallecieron y más de 60.000 se han recuperado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.